¡Adiós! ¡Adiós! ¡Residentes! ¡Dais suscríbete! ¡Adiós! ¡Sí señores! ¡En el primer lugar! ¡Mabrino! ¡Representando a los 30 futuros! ¡Adiós! 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 Parte de la celebración de los 38 años de creación política como provincia Tokachi una de sus actividades con el apoyo de algunos empresarios se realizó motocross en dos fechas donde mucha gente se fue a divertirse a pasarla bonito en este evento de los fierros de adrenalina evento que congrega mucha mucha gente de la música ¡Más! 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 Además de eso hubo concierto de rock para toda la gente para toda la gente que le gusta este género de música de la ciudad ¡Más! ¡Más! Como siempre las carreras de motocross siempre hay un accidentado y por supuesto es parte de... ...que termine de hecho, vean, cuidado, mira... ...se ha golpeado, vean... 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 ...saludar a todas las empresas que contribuyeron que este evento se realice de la mejor manera y felicitaciones a los que ganaron... ...se ha golpeado, vean... ...se ha golpeado, vean... ...se ha golpeado, vean... ...queолi, vean... ...se ha golpeado... ¿Campión? Sí, sí. ¿De qué categoría? Soy campeón nacional de mecánica nacional especial. ¿Representando a dónde? A Pucallpa. ¿Hace cuánto tiempo he dedicado a este deporte? Yo practico desde 2008, pero tuve un lapso de 10 años que volví a decir este año. Y campeoné en la mecánica especial. ¿En el lapso de este tiempo cuántos campeonatos? En todo este año, he estado también campeón en las regionales. Se hicieron Juancuy, Iquitos, Calpa y Casimiquepa, Nacional. Y posterior a eso, ahorita gané todas las nacionales, Iquitos, Lima y Cajamarca en la final de la semana pasada. Y quedé campeón nacional en la mecánica especial. ¿Y qué te parece la organización aquí en Tocache, estas fiestas de aniversario? Sí, muy bonito. ¿La primera vez que estás participando en Tocache? En Tocache, la segunda vez. La primera vez fue hace mucho tiempo, que fue en el 2009, hace mucho tiempo atrás. Y siempre corré con los Gibson, con Dieter. ¿Para participar aquí en Tocache? Sí, siempre. Y volví después, mira, de fondo tiempo, casi 12 años a Tocache correr. Y sí, vino un circuito bonito, me gustó. Y miren, a ver, aquí nos encontramos por aquí. A la Shanshan, la famosa Shanshan. Shandika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, tío, por acá te vengo a encontrar. Sí, te encuentro en todos lados. Sí. Estás muy solicitada. Estamos trabajando. ¿Para quién? Por Rubio de Ontología. Rubio de Ontología. ¿Qué tal? Estás con Shirley. Coma, esto, Shirley. La verdad que acá ha dado mucho que hablar entre Galpa, ¿no? Y Dilla también. Vamos a ver qué es lo que más te quiere. Ya está aquí, desde acá. Ya viene la última, ya. La última me voy para, ya tú sabes. Ambitrionando para Rubio de Ontología. ¿Qué tal? ¿Desde qué hora estás acá? El de las 3 de la tarde. Hasta qué hora. Hasta luego que se termina. ¿Dónde está este, el doctor? Ya esperado su gusto. Ah, está de tiempo. Ahí por ahí lo vemos. Al tiempo, con una chava o una peruana. Solito, jalándote la pista. Euler, sonríe. Locro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no.